Nunca creí en encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba, Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sin ti, ahora no. En el oír tu voz, en mirar tu cara, y sentir tu piel, y en el amanecer, Recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, Tú, tú mi amor, seas para mí, la mujer que soñé, por tu visura, por tu fernura, yo te amo, Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más claro desierto, no se compara, con la luz de tu mirada, Por tu inocencia, por tu ternura, yo te amo, Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo, No te dejaré, tú siempre serás, La mujer que soñé, que soñé, que soñé.